Son situaciones que se viven a diario, las manifestadas por el comisario general, en la cual se advierte, ocurrió incluso ayer, cuando se hace el allanamiento para lograr la detención de una persona que había cometido un robo modalidad motochorro donde lastima a una menor para la sustracción de una cartera. El personal policial, cuando va a hacer el allanamiento, se encuentra con que la persona ya se había entregado en la justicia y advierten que esa persona estaba con arresto domiciliario y con pulsera. Esta situación había sido puesta de manifiesto a las autoridades judiciales, pero evidentemente no se logró la prevención de esta persona y quedó nuevamente reflejado de que las personas que están con arresto domiciliario no son controladas, incluso las que están con salidas transitorias nadie las controla, y entre las 8 y las 0 horas que salen durante el día, y ha ocurrido que en distintos delitos que se han hecho aprehensiones en flagrancia son personas que están en esa situación. Lamentablemente después en horas de la noche, personal de la DDI de la Comisaría Cuarta estaba trabajando también en otros hechos de modalidad de entradera y motochorro donde se estaba por identificar un vehículo con dos personas con antecedentes, una de las cuales estaba involucrada en estos hechos, se da a la fuga, se logra la prevención de esta persona en el ingreso al hospital Pena donde pretendía conseguir una constancia como que había salido hasta el hospital, o sea una viveza criolla llamada de cierta manera para justificar que no estaba en su domicilio. Bueno, en el domicilio de esta persona también se secuestra la moto, se secuestra algunos elementos que lo involucran en una entradera que ocurrió ayer en horas de la tarde y con los otros hechos a mano armada como son el de la veterinaria y el de la estación de servicio. Lamentablemente los dichos del comisario general Maldonado lo único que hacen es reflejar lo que se ve a diario y que a veces nosotros ante la urgencia de querer atrapar a estos delincuentes que sabemos que siguen cometiendo el delito a pesar de que están con arresto domiciliario, hay cierta falta de control para con los mismos. Hay dos cosas graves que usted menciona, una es la falta de control y la otra es que en estos tiempos de salida transitoria o aquellos que salen con el arresto domiciliario delinquen en esos momentos que salen, la mayoría de ellos, o al menos estos que estamos mencionando. Sí, nosotros en la reunión que fuimos al municipio la semana pasada hicimos saber y consultamos respecto a quién controlaba a estas personas que son un total de 36 que están con salida transitoria a raíz de estos hechos en donde siempre estamos aprendiendo a personas que están con salida transitoria o con arresto domiciliario. Nos hicieron saber de los distintos organismos la falta de personal, incluso cada uno de los representantes que fue, la mayoría manifestó lo mismo, la falta de personal, el cúmulo de trabajo, falta de elementos logísticos para trabajar. Pero bueno, yo creo que acá se tienen que rever ciertas situaciones porque seguimos trabajando y seguimos teniendo las mismas problemáticas. O sea, nosotros hemos volcado todo el personal policial, incluso los comisarios están en la calle trabajando para contrarrestar y hacer una tarea preventiva en los distintos sectores y siempre nos encontramos con esta sorpresa al momento de allanar de que las personas siguen siendo las mismas y logran sus beneficios para salir, pero no son controlados. Digamos, para detener una ola de inseguridad tiene que funcionar bien el servicio policial y también la justicia. Si hay una pata que no funciona, es difícil contener la situación. Sí, acá hay una falla, a mi entender, en el sistema penal que no funciona y bueno, creo que hay que hacer ciertas modificaciones en el marco legal para que esto, más que nada, estas personas, si van a salir con un beneficio, sean controladas, que es lo que nos está haciendo. ¿Cómo va a tomar esto la justicia, digamos, como está tomando público conocimiento esta carta y quizás haya alguna reacción por parte de este poder? Bueno, mire, nosotros el punto de vista que damos es comprobable. En no menos de 24 horas hemos procedido a la aprehensión de personas que están con arresto domiciliario y con pulsera, con sistema de monitoreo. O sea que es a la vista lo que está ocurriendo. No está en nosotros quién va a ser el control de estas personas porque ya lo dije, el patronato liberado tiene su problema logístico, su falta de personal y no es un órgano que dependa del Ministerio de Seguridad. O sea, no depende de nosotros. ¿Sienten un poco que el trabajo es en vano del personal que está todo el día en la calle tratando de contener este tipo de situaciones y quizás algunos de estos delincuentes duran horas nada más o vuelven a delinquir? Muchas veces se habló de la puerta giratoria. Nosotros, el trabajo nuestro lo vamos a seguir haciendo. Seguimos manteniendo las reuniones con personal de la DDI. Se está trabajando en forma conjunta los gabinetes de las distintas comisarías que hacen la parte de investigación con la gente de la DDI. Así que nosotros lo único que hacemos es reflejar cuál es la situación actual en la que estamos. Se está comprobando que toda la mayoría de las personas que están saliendo con salidas transitorias o con arresto domiciliario están cometiendo delitos. Y bueno, lo que hacemos es poner en alerta a las distintas autoridades.